La Vía de Tapalhuaca 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 Bien tranquilo se mira el pueblo Tranquilo Tranquilo Bueno, así que Aquí es el pueblito de Tapalhuaca La Vía de Tapalhuaca aquí ya vamos de salida vamos de regreso y les voy a dejar allí para que vean lo que es la carretera como está también solo y pues como les decía venía ahí con algo de miedito yo pero aquí tierra prometida dice bueno vamos a ver bueno y así como ya vamos de salida como les digo de etapa al huaca señores no sé no sé no sé pero está raro aquí bueno pero bueno que viene a conocer el pueblito aquí pues nunca había venido primera vez pero la verdad es que está difícil así de que aquí vamos ya ya nos vamos están esperando el mundo creo yo esta gente sí que nos vamos a ir yendo ya bueno los sí pues los veo más adelante miren hay una demasiada curva aquí peligroso peligroso y queda queda bastante en alto esto este pueblito queda bien en alto de donde yo vengo ahorita pura bajada pura bajada miren pues como les digo no hay que tener una gran precaución para bajar aquí y luego viene frenando uno igual los frenos se van a recalentar señores así de que así de que si trae carro estándar hay que compresionar bastante pero como les digo yo vengo al bueno venía así en mucho gusto porque la verdad las cosas de que muy solo muy solo muy solo todo el camino es bien solo pero ahí llegando el pueblito a la villa villa tapalhuaca se llama si está bonito está bonito la verdad no es bonito el lugar muy limpio muy limpio el lugar así de que bueno aquí les dejo parte del recorrido que hice a este lugar como les digo vamos a ver si puedo bajarme y hacer creo que aquí ya llegué a los plan ya bajé bastante ya si ya bajé mucho pero de ahí muy bonito muy bonito el paisaje que tenemos señores no sé si pueden apreciar para allá miren bonito bonito así que pues aquí dejamos este recorrido señores aquí vamos a salir ya la carretera antigua hacia Zacatecoluca bueno y aquí ya entramos a la carretera de que conduce de San Salvador hacia Zacate y viceversa pues aquí vamos por el pueblito de aquí entramos a Comalapa señores así que aquí estamos en Comalapa vamos a dar la vuelta aquí hay mucho comercio también en este lugar vean vean la gente no se aparta aquí tenemos mucho comercio están los picacheros que llevan gente vean así de que aquí vamos nuevamente abajo de aquí de este puente donde voy pasando va la carretera nueva nueva hacia el aeropuerto ahorita vamos a dejar pasar aquí en Comalapa bueno así es que como les seguía diciendo aquí vamos señores y ahora sí creo que vamos a ver qué sucede más adelante bueno mi gente y así es como finalizamos este video igual les deseo muchas bendiciones que la pasen bien cuídense no se olviden de suscribirse y darle like si les ha gustado el recorrido que he hecho bueno yo y 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